¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a dar una vuelta por... eh... bueno vamos a dar una vuelta en lo que digo yo por el Disneyland de Fortnite el nuevo modo que han sacado de Party Party Fortnite y pues bueno, vamos a dar una vuelta os voy a explicar los sitios en los que hay para si os queréis pasar y jugar unos cuantos solitarios y todo eso, ¿vale? pues la ruta empezaría... ¿Dónde estamos? Vale, la ruta la voy a empezar aquí, ¿vale? Carla, sube Bueno, pues la ruta empezaría aquí aquí tendríamos el granero de toda la vida de latifundio después bajaríamos y tendríamos por aquí una gasolinera que las hay en todo el mapa Uy, perdón Vale, venimos por aquí Carla, deja de bailar, por favor Bueno, pasamos por el puente que este también es el que está al lado señorío y de albunfena y aquí tendríamos la zona fiesta que nos vamos a pasar por la zona fiesta Bájate, vamos a escuchar un poco Bueno, déjame conducir Carla Carla Ah, que ese no eras tú ¡Qué rata! ¡Nos ha robado el quad! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Bueno, no pasa nada Vamos a seguir con el viaje Vale, pues una vez pasar por el escenario tendríamos aquí una grieta portátil que sirve de transporte de distintas maneras tendríamos ahí un lago para pescar por aquí tendríamos la pista de fútbol tendríamos el barco pirata que se pueden sacar cosas de ahí cañas y todo construcciones donde los quad aquí sería el escenario del evento que creo que me lo he perdido no sé que cada vez que me hace el cosequita el sonido Bueno vale, pues ese sería ¿Qué ha pasado? Bueno espero que me lo hagáis que no se haya quitado el volumen del micro Oye, pues no quedaría la calamidad mala Bueno vendríamos por aquí y cogeríamos uno de estos de impulso Vamos, Carla Vale y ya habríamos dado la vuelta al mapa Esto no lo he enseñado pero esto y lo de las lanchas que se pueden coger lanchas una islita del Caribe y aquí estaría el esqueleto del evento que hubo Y bueno ahora nos dirigiríamos a la ciudad que es el lugar más importante de este sitio Vale, pues nada nada más entrar estaría donde venden café esto parece que venden plátanos la tienda de escudo ¿Qué más? La taquería el sticks donde venden palitos de pescado La discoteca creo que es esto o la sala game no sé Lo de los gofres y helados El Dur Burger de toda la vida Vale desde aquí nos iríamos aquí Vale después estaría el sitio del tomatoide y pues bueno ya estaría la central pues están para mí a ver pues están las skins más conocidas aquí Bueno y ahora la cuestión Carla vamos a tomar un batidito aquí Carla Pero Carla ¿Qué haces ahí? Ven Carla Ven Vamos a tomarlo aquí Ven, ven, ven Bueno Toma batido Toma batido Toma batido y toma batido Bueno ven Carla Vamos a echar una partida antes de despedir el vídeo Venga Carla Vale y ese autobús serviría que si le das pues bueno te empareja Quédate quieta Quédate quieta Vale Vale, venga Vale, venga me quedo quieto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te he matado Que no te mata hombre que no se ha metido en el solitario Porque había dado al autobús Y pues bueno vamos a jugar de una partida y despido el videíto Si quiere puedes hablar Vale, vale Bueno pues chicos suscribiros darle a like y activar la campanita para más notificaciones Mario ya estamos en una partida atento Mario No Ala ¿Por qué vamos todos ¿Por qué tenemos todos la misma mochila tío? No lo sé porque la verdad Pero yo soy el más atacado de aquí Por lo menos de que hay Ah que es el escuadrón Ah escuadrón No me gusta No me gusta jugar escuadrón Mario ¿Sabes que si que si eh matas desde arriba Darío que no tienes en la cabeza? ¿Pues sabías? ¿Eh? Mario Mario ¿Qué? Que si sabías que si matas desde arriba eh que te estaba lleno que sí que ya lo sé Ahí tío Sí hombre pero si es el peor sitio el mapa para lootear Pues a ciudad No Yo albercas Es que decían en la fábrica Yo me pido en la grande la casa que se me ha dado No A Tengo bien a Tengo bien Bien Y ¡Suscríbete! No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Solo que... Me ha caído por detrás Y por fin me he matado Lo que no me fiaba es que no me fiaba Ahí viene... Este es un cofre Y luego al verano Debería Te juro que si no me están tocando Estás tan... Cala que ya sí ¿Por qué? Espera un momento Es 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 otro momento Ah, que estoy ¿Te doy C4 o qué? O sea, te los traigo ¿Eh? No Vale, viene pa' acá Ah, es esta ¿Qué es esta? Vale, vale Eh, tengo un tío en mi casa, eh No sé si lo voy a poder ¿Por qué no baja el miau oscuro, tío? Yo qué sé Ah, que está en el tejado o qué No, y me matará ¿Por qué está llorando? Ah, sí Porque los coches tienen la habilidad de ayudar ¡Ay, la flota! La ha quitado, pero... Joder, es sin muni Buenísimo Eh, esa escopeta me la deja Y ahora, ¿dónde vas a abrir la caja fuerte? ¿Ahí hay caja fuerte o no? No, no sé Eh, creo que es la de la agencia No No, porque... Mi oscuro es el de sombra Así que probablemente... ¿Pero por qué llora el miau oscuro? Eh... Ah, sí Porque los jefes tienen la capacidad de poder violar De poder bailar Ya, eso ya lo sé Eso ya lo he visto ¿Pero por qué? No lo sé O porque ha notado a alguien No lo sé No, ahí no indica Venga, si nos damos frisa A lo mejor llegamos a la caja Que la agencia no es Te lo juro Pues a lo mejor es en la alberca Si hay una que ha hecho caja fuerte que... No, en la alberca está un poco alto ¿Y tú qué sabes? A lo mejor es secreto Pues nada Mario, yo he metido a la alberca Vale, Carla Que me da igual Que yo voy a buscar la tarjeta y ya Yo te sigo, yo te sigo ¿Por qué? ¿Me había dicho el problema? Me disparan Me disparan Es que mi arma está chedaísima Mario, eh... Pero, ¿cuántas personas? Eh... Hemos empezado Y en persona Cuidado, cuidado ¿Oro muerto? El otro muerto Aquí tienes No queda nadie, ¿no? No Que lagazo me ha dado Y los otros en el avión Pero... Venga, subimos No me lo creo, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Me han dado? Sí, me han dado Pues cámbiate Se van sin ti Help Help ¡Corre! 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 Pero, ¿qué malos? ¡Se van sin ti! ¿En serio, tío? Sí Pero sube, Carla Y no te bajes, macho Cabezona Nada, si es que al final Me ha dado Baja 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 Que espero que nos van a ver Y estamos a poquísimo Hola, hola Cuánto luz, cuánto luz Bajar, bajar, bajar Oye, déjame en un tío Gracias Y me da a mí, tío Pero sí, es que estoy muerto Es que estoy muerto Mira la vida que estoy Encima un helicóptero ahora Es que yo flipo Que estoy a dos de vida, tío Un botiquín Bueno Y ahora gente mala Es que No, 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 no No Carla, cubrete Que estamos en medio De un montón de gente Buenísima El barto se llama El barto loco El barto loco Ha muerto El barto loco ha muerto Oh, pobrecito El barto loco El barto loco Vení tú El b students La peluca Alowie La peluca El barto loco Z U Creo que me voy a ir contigo, Carla Pero, pero, ¿a quién disparan esto? Ah, mira, me voy a llevar yo aquí ¡No! No, déjame conducir a mí Ah, mira, que falta re... Que tenemos que curar al otro Que va a salirme sin el Barto, ¿eh? Yo no me voy sin el Barto Aquí tienes unas caras Barto, si me oyes, vas a ser curado Por esta buena gente Voy a revivir al Barto, ¿eh? Le voy a mandar solicitud al Barto ¿Estáis reanudando al Barto? Sí Vamos, Bartoto Te he señalado una scar para ti Ven, Barto Barto, que tengo una scar para ti Barto, ven Que tengo una scar Barto Eh, me tiraste, pendejo El Barto ese es un poco rata, ¿eh? Bueno Eh, aquí hay una scar, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde hemos matado a la gente antes? Ah, ahí abajo ¿Me derruzan? No, la he cogido yo a la scar Ah, vale Gente, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Son buenas, son buenas, son buenas Bueno, tienen esos fusiles Este, chetón El subfusil es para mí, ¿eh? No, mierda Sí, que le he matado yo Ah, pero me ha robado aquí ¿Qué dices, loco? Pero si le he quitado yo todo Ah, mira, están allí Ya te paso cojo este loot Voy a rushear a esos chavales Venga, los rusheo con lanzadera Venga, venga A ver contigo, ¿eh? Ah, pero se están en el agua Bro, pero la copeta, tú La guapo Hola, la escopeta que tienes para mí, ¿eh? Vale, la copeta Bueno, la copeta que tenía La copeta que tenía, bro Llevo todo dorado y místico Carla, llevo todo dorado y místico Vale, vale Pero es que la tormenta Que te va a pisar Ostras No, me voy con avión, ¿eh? Póngate con avión Está tocadísimo Bueno, esto no tanto, ¿eh? Está 800 de vida Os recojo Quedan dos personas Venga Venir Barton Carla, solo faltas tú ¿Dónde estás? No puedes ir sola, Carla Que te van a matar Sube, anda Bueno, no Venga, vamos a bajarnos Vamos ahí, ya Vale, vale, vale Todo Bajar Me voy a meter en esta experiencia Gente Ya cogí la experiencia Gente, ¿eh? Pero tío Qué cabezones sois todos, macho ¿Me seguís a mí? Arrusear con lanzaera, ¿eh? Bro, que yo estoy subiendo a la montaña Seguidme Seguidme Ah, que estáis ahí Bueno Yo soy Yo gastando materiales Que yo también estoy subiendo Ah, y me he bajado para nada O sea Pero si aquí es donde empieza la partida ¿Qué hacemos aquí? No, es que he visto a gente Yo la quería Han abierto un drop Han abierto un drop, ¿eh? Por ahí abajo, creo Ah, mira, están ahí Están aquí Muerto Ya va Ya va a lootear Mi luz Ahí abajo Casi Tomar, tomar balas Dame de sopeta Ahí, he tirado bastantes ahí No, no, no No las cojas No Toma, toma, toma Carla, Carla Cógelas Vale Como estemos así Nos van a pegar una Tenemos que subir, ¿eh? Suban todos Me encanta esto Porque me tocan Con muy mala gente La verdad No me lo creo Que queda una persona Y es más campera Se me va de la partida Se me ha ido de la partida No me lo creo ¿En serio? En serio Se me ha ido de la partida No me lo... ¿Pero por qué se te va de la partida? Pero que no lo sé Porque me robas el wifi ¿Dónde estás, tío? No lo sé Tío, Carla ¿Y yo qué quieres que haga Mario? Si se me ha ido de la partida Sin culpa tuya Tío, pobre... ¡Eh! En honor a Carla En honor a Carla En honor a Carla 10 kills Has ganado 10 partidas de escuadrón Durante las... Bueno Espero que se haya gustado muchísimo este vídeo Y aquí me despido